Get ready for the time. ¿Cómo fue? ¿Cómo planeaste? Que sí, que no, de la famosa boda falsa. ¡Ay, por Dios! ¡Qué bueno que sacas el tema! A ver, a ver, tú... No, no, esto ya... Pásenlo, si quieras ahora sí, por favor. Tú que sabes la cosa, tú que sabes la verdad, quiero que lo digas en las cámaras, delante de las cámaras. Dilo. ¿Qué dijiste tú al principio? Pregúntame, ¿no? Ajá. Ok. Y no soy de los del Inegi ni nada. Vas. Pero, a ver, tú que sabes... Yo ya he dicho mi versión muchas veces y ahorita la digo otra vez, pero que tú que ya sabes la versión de tu papá y de tu mamá... Ese día estaba tomado. Acláralo. Acláralo, ándale. Ese día estaba tomado, por favor. Hijo, mano, ¿le tiene un pánico a su mamá? ¡Acláralo! No, no, hay una diferencia entre pánico y terror. No, pues jamás, nunca hubo boda falsa. Y tú lo sabes, y tu mamá lo sabe. Ok, estamos hablando. Y lo hemos hablado, sí o no. Ajá. Es como una terapia familiar esto. Exacto, me gusta, no, me gusta, me gusta. Yo se lo he dicho a José Eduardo y se lo he dicho a Victoria, que, ¿cómo diré? ¿Cómo lo diré? Tengo todas las pruebas para desmentir eso. No lo he hecho porque no he querido hacerlo más grande. Así es uno de presumido. Hay como varias personas que fueron a esa fiesta. Digamos que fue una pachanga donde se hizo una ceremonia. Tu mamá y yo nunca nos casamos. No, no, bueno, eso lo tengo clarísimo. Y luego, un día me dice Victoria, oye, ¿qué hacemos? Porque la prensa nos va a empezar a preguntar si nos casamos o no nos casamos y porque ella está embarazada. Vamos a decir, vamos a decirle que nos casamos. Dice tu mamá, vamos a decirle que nos casamos y no les tenemos que dar explicaciones de qué día ni en dónde. Y compramos unos anillos de casados y ya, se acabó que nos casamos en secreto. Hacia lo que ella decía porque ella era la famosa y la exacta. Tú no eres un mandilón. Eres responsable. Yo no te regaño, te oriento. Vamos ahí a Echegaray. Para los que quieran ir a corroborarlo, no sé si todavía existe la joyería, pero había una joyería en el estacionamiento. Ahí tu mamá y yo compramos los anillos de casados en el estacionamiento de la horrera de Echegaray. O sea, como si hubieran sacado de los chicles, así casi casi la niña. Los reporteros aquellos que no creen. Un poquito de investigación, ¿no? Entonces, ya que estábamos ahí, ya dejé yo mi teléfono y me hablan a mí como a los 15 días. Ya están sus anillos, joven. Ya que los tenía yo, dije, va a ser muy feo que llegue yo a la casa, así de, ahí están, ahí ya llegó el anillo, toma, póntelo. Entonces, uno de lindo, dije, le voy a organizar algo para darle los anillos, y no nada más se lo entregue. De hoy ya llegaron los anillos, toma. Hablé con mis amigos, le dije, oye, ¿por qué no hacemos una reunión y le quiero entregar los anillos de una manera especial? Y se me ocurrió, ¿por qué no? Ya sé. Ahí te tuve una grabadora con la marcha nupcial. Mi manager en ese entonces me dijo, te traigo el vestido de novia de mi esposa, que era dos veces más grande que Victoria. Y le dije, no importa, tráete masking tape y lo amarramos. Ese es el chiste. Se llevan el vestido de novia con masking tape. El chavo del sonido le digo, consígete un disfraz de padre y te lo pones. Y tú nos entregas los anillos. ¿Y qué tengo que decir? Nada, tú dilo que se te pegue la gana. Entonces ya finalmente hicimos la fiesta. Estuvo muy padre, la verdad. Fue con pizzas y hamburguesas. Tuvo Héctor Almada, manager de Yuri y de Mijares, Ernesto Cano, que en paz descanse. Hacía Alcazale, que era mi asistente, que por cierto es actor y por ahí anda. Y ahí fueron todos los invitados y llegó tu mamá. Fue sorpresa para tu mamá, porque no se lo esperaba. Le dije que tenía una junta, lo que sea. Cuando llegó ahí, pusieron la grabadora con la marcha nupcial. Le pusimos el vestido encima de los jeans. Lo amarramos con masking tape, hamburguesas y pizzas. Y ahí le di el anillo. Y estaba fascinada y se lo contaba a todo mundo. Oye, ¿no hay fotos de eso? Claro. Lo que pasa es que cuando finalmente nos separamos, no sé si has visto la de Marriage Story o la de Kramer vs. Kramer. No, había una de La Guerra de los Roses. Ándale, algo así. Esa, esa. Obviamente el abogado con el que se fue tu mamá le dijo, oye, ¿pero ustedes están casados? No, 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 no. Pero si yo vi fotos. Ah, no, pues una boda que... una fiesta que Eugenio organizó y donde supuestamente nos casamos. Di que la boda fue falsa y con eso nos los enganchamos y nos los ensartamos. Y entonces tu mamá dijo, ah, está bien. De ahí salió la versión de la boda falsa que nunca existió. Bueno, ya... Todos los días se aprende algo nuevo. ¿Algo? ¿No? Pero te estás sudando aquí. No, no, no. Tu mamá se va a poner... Pero que se entera uno. Tu mamá se va a poner muy mal cuando escuche esta entrevista. ¿Fue difícil la separación o... o no? Para ti. A ti, Eugenio. ¿Fue difícil esta separación? ¿De tu mamá? Sí. Si usted no se quiere integrar es su problema, ¿verdad? Póndele circulandito, por favor. Sí, córrale, córre. No se vaya a tropezar. Bueno, es que sí ya son tantas. Pónde todas las separaciones que llevo. ¿Cuáles las separaciones son difíciles? Por supuesto que fue difícil. Fue muy difícil. Lo que más me dolió de todo fue separarme de ti. Que es una cosa ya más macabra porque obviamente yo no pensaba separarme de ti pero el día que me salí del departamento ya no tuve acceso nunca más por los siguientes cuatro años y eso fue lo más lo que más me dolió. Muy bonito. Luego, ¿por qué me haces llorar en estas pláticas? ¿Pudieras decirle algo a todas tus ex o a cada una? ¿Qué sería? ¿Pero por qué? A ver Luis Miguel ha tenido más sex en un fin de semana y yo en toda mi vida. Dice novia. No, es que novia no está dentro de mi lenguaje. O sea Se le han cuestionado se le han cuestionado. ¿Yo qué he tenido cinco seis contando novias? Ok siete por Dios ¿Cuántos chavos quieres que conozco que tienen siete en un mes? A mí me crucifican por... Pero bueno, a ver, ¿cuál era la pregunta? ¿Pudieras decirle algo a todas tus ex o a cada una o a alguna en especial? ¿Qué les dirías? Gracias, les diría a todas gracias menos a tu mamá. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué miente lo de la boda falsa y por qué no me dejó verte? Pero gracias. Les diría gracias porque creo que de todas las relaciones se aprende algo y todas me han dejado algo. Cada una te dejó un hijo para empezar. Por ejemplo. ¿Vas a dejar algo? Un hijo para que empecemos por ahí. Exacto. ¿Te dejó algunos trajes? Ella me enseñó a vestir, yo me vestía. ¿Qué tal me vestía antes? No, 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 parecía platanito show. Probata roja, saco verde, camisa amarilla, zapato rojo, chillante. Todo chillante, sí. Fox bonnie de este lado. Sí, no, no, hay un payachito. Cada una me ha dejado algo lindo, la verdad. Hay una que te dejó algo que se quitó con vaselina, creo. Penicilina. Penicilina. No, vaselina. No, vaselina. ¿Ese es primero? Ay, no. Primero es vaselina y luego es penicilina, hijo. Por eso te enfermas, hijo. Papá, llevo un mes poniendo vaselina y no se me quita eso explica muchas cosas. Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿lo cambiarías? Así, parejo. Híjole, ¿qué pregunta? Lo de la boda. Ni lo apreció. Hubiera hecho una peda nada más, se los acabó. Se los hubiera aventado ahí, ya llegó la niña, eso, nada más. ¿Qué sentiste cuando tuvieron así tu primer programa, tu primera oportunidad así como productor? Es que tú haces productor, director, limpias el baño, nos jalan los cables, te diriges. Pero lo hago por necesidad. ¿Por qué no hay presupuesto para todo el club o cómo? Empecé primero como actor y luego me di cuenta que no me gustaba lo que me escribían y decía yo, gustaría yo poder escribir mis primeras cosas pero yo no era escritor. Yo pensaba que no era escritor como la mayoría de la gente que escribe. Hasta que un día te atreves y dices pues voy a intentarlo, descubres que tienes facilidad. No tengo el oficio como para escribir, yo solito siempre escribo en grupo y luego me di cuenta que lo que ya había escrito no lo dirigían bien. Entonces empecé a dirigir por necesidad porque decía es que no me está entendiendo mi idea como yo la quiero. Estás bien, pecho. Entonces acabé dirigiendo y luego el productor me acaba cambiando cosas porque era el productor. Entonces dije no, no me gusta que me cambien cosas, a mí me voy a producir para que nadie me cambie nada y así. Con tal de tener el control total de mi producto tuve que escribir, tuve que dirigir y tuve que producir pero en la realidad lo que más me gusta es actuar. Bueno, ahora dirigir me gusta tanto como actuar. Las dos las haces bien, si te defiendes. Esta fue una entrevista que yo disfruté muchísimo, espero que tú también. No, yo no. Espérate, me falta una, me falta una de la más importante. ¿Había más? ¿Quieres más? No, 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 nada más es aquí frente al público de nuestras cámaras tan bonito, tan chulo. ¿Qué consejo harías en este momento a tu hijo, José Eduardo? Hay que aclararlo. Y los reconocidos. ¿Cómo me ves? ¿Cómo me voy? ¿Cómo me veo? ¿Te verás? ¿Cómo te ves? ¿Me vi? No sé. ¿Cómo te ves? ¿Me vi? Eso sí, definitivamente. No, yo creo que el consejo que te daría es que sigas siendo quien eres porque te lo dije hace poquito y te lo vuelvo a repetir. Me has enseñado muchas cosas y me has dado grandes lecciones de vida. Y cada vez que te veo te veo feliz, te veo completo, te veo extremadamente independiente al grado que siempre te regaño porque no me pides consejo, no me preguntas nada, no me cuentas nada. Y estás llevando una carrera muy diferente a la mía. Yo siempre le decía a tus hermanos que son con los que más cerca pude crecer, siempre les decía tienen que trabajar y que luchar y que hacer y casi casi no tengan vida pero triunfen. Y no estoy tan seguro que esos hayan sido los mejores consejos. Yo te veo a ti gozando más la vida de lo que la gocé yo o de que a veces ellos la gozan por la educación tan rígida que les he dado y eso me hace sentir muy orgulloso de ti porque creo que has descubierto cómo ser realmente feliz y cómo encontrar equilibrio en tu vida para que no todo sea trabajo pero encontrar un equilibrio en donde puedas ser exitoso pero también feliz y eso es muy difícil de conseguir así es que me siento muy orgulloso de ti y vas muy bien mi amor vas muy bien todo lo que quieres hacer nada más hazlo con amor y con dedicación como veo que lo haces las cosas que tú dices hacer las haces con mucha dedicación y con mucho cariño y eso ese es el mejor consejo que te puedo dar te quiero te amo te amo pues una entrevista con y ya no te dejo un santo con tu mamá con muchos arriba y abajo pero estuvo muy padre muchas gracias por haber estado aquí en mi canal suscríbanse porque van a ver más cosas más interesantes tuve cardiaca y bueno pues ahí nos seguiremos viendo y espero que hayan disfrutado de esta entrevista y ya cortale cortale mi chau get ready for day 9